De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca esas chiquitas De Marbella a Casablanca Ay, caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca esa chiquita La que quiero eres tú Esa que quiero eres tú La que quiero eres tú Esa que quiero eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Esa que quiero eres tú Esa que quiero eres tú Yala, bina, yala Ay, chábebe, yala Yala, yala, yala Nifrach y n'aul Masa Allah Yala, bina, ala tú Ala tú Kha'lí nina yitú Yitú Yala, bina, ala tú Ala tú Kha'lí nil bay yitú De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca esas chiquitas De Marbella a Casablanca Ay, caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca esas chiquitas De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca esas chiquitas De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca esas chiquitas De Marbella a Casablanca Caminando por la playa Al encontrar esas chiquitas Loca, loca esas chiquitas De Marbella a Casablanca Caminando por la playa